¿Qué es la tecnología? Y entender un poco por qué estamos hablando de satélites de nuevo. Hoy en día tenemos constelaciones grandes operativas y unas por venir con una capacidad importante de conectividad. Otro cambio sustancial lo vería yo desde el punto de vista de la intercomunicación de satélites. Hoy en día tenemos todos estos desarrollos ópticos y ya no solamente necesitamos venir a la Tierra, a los gateways, para intercomunicarnos, sino que a nivel espacial existe comunicación cercana a un terabit. Lo anunciamos el año pasado y yo creo que eso es parte, digamos, del crecimiento de nosotros como industria. No solamente a los cables submarinos y a las fibras ópticas han venido una reducción drástica del costo por megavit. Yo creo que en satélite también lo vemos impulsado, como mencionaba también Carlos en su intervención con la banda K-A. El reuso de frecuencias, vines mucho más pequeños con, digamos, coberturas cercanas a 200 kilómetros de diámetro nos permitía reutilizar frecuencias y ser mucho más eficientes desde el punto de vista espectral, reduciendo los costos y pudiendo desarrollar otro tipo de aplicaciones. Inicialmente se pensaba en banda C, una banda bastante robusta, antenas de mayor tamaño para poder tener estabilidad, pero ya pasado con el tiempo las otras bandas han entrado en operación y se han mejorado también a nivel tecnológico su eficiencia. Esta es la banda K-U, que hace 15 años ni se imaginaba poder ser utilizada en zonas como Panamá, en zonas bastante boscosas, con muchas lluvias, pero la tecnología ha avanzado tanto que hay mecanismos para optimizar lo que es las modulaciones, el adaptive cosmodulation, para que lo que es la comunicación del satélite con tu ground station pueda ir cambiando, variando la modulación de manera tal de que no tengas mucha pérdida de la señal cuando hay estas condiciones atmosféricas adversas. Los satélites van orbitando de norte a sur y de sur a norte, van intercalados cada uno de estos planos y despliegan unas zonas de cobertura, las cuales van dinámicamente cambiando en la medida que el satélite va transitando el área de observación de una unidad terminal. terminal. Yo creo que esa es la primera característica. Lo segundo que podría rescatar de esto es que la arquitectura se vuelve un poco más compleja. Vamos a tener un componente en tierra mayor, es decir, para poder obtener una sincronía en la señal desde una unidad terminal ubicada en un sitio específico, en la medida que el satélite va transitando, digamos, de sur a norte o de norte a sur, dependiendo de su trayectoria, cada una de las señales va a aterrizar en algo que nosotros llamamos los gateways. Y van a estar ubicados a lo largo del globo en una distancia. Entre más alejada la constelación, más alejados esos gateways a nivel de tierra van a estar. Y entre la constelación se encuentre más cercana a la tierra, vamos a tener múltiples puntos de gateways o repetidoras a lo largo, digamos, de esas coberturas. Y básicamente van a estar en línea horizontal respecto al Greenwich. Para algunas estadísticas, una unidad terminal en una constelación de los mil kilómetros como es OneWeb, observa un satélite entre dos a tres minutos. Es decir, que a lo largo, digamos, del día, la unidad terminal va a contactar múltiples satélites, tal vez 50 satélites, para garantizar su conectividad. En este momento tú estás conectado a un terminal de satélite Leo y puede ser, como dice Alejandro, en un día habrás estado accediendo a internet gracias a 50 satélites que han pasado por encima de donde tú estás colocado. Adicional a eso, mi perspectiva también como operador usuario, quiero destacar la facilidad de la instalación de estos terminales. A diferencia de los satélites estacionarios, en donde usualmente la tecnología para acceder a internet es una visa, en donde tienes tu plato, tamaño de un metro, 1.2 metros de diámetro, la IDU, la ODU, el BUG, el LNB. Aquí son antenas relativamente más pequeñas que un metro, son antenas de flat panel, en donde ella misma se realiza el autoapuntamiento y va moviéndose a medida de que tenga una mejor línea de vista hacia el satélite. Entonces, además de lo económico que está saliendo ahora, comparación de antes de esta tecnología, es relativamente sencilla hacer un despliegue masivo de estas tecnologías. Empecemos por la de Kuiper, que tiene satélites, está pensado para tener unos 3.200 satélites al fin de la vida útil, está todavía en etapa de despliegue y desarrollo, está alrededor de 350 kilómetros de altura, algunos dicen un poco más, después veremos en la práctica cuánto es, y estamos en el orden de decenas de milisegundos de latencia. Se nombró acá la latencia, que es uno de los aspectos más importantes. Realmente hay aplicaciones en que si no se tiene una latencia muy baja, son totalmente imprácticas. Aplicaciones financieras de tráfico autónomo son impensables con este tipo de tecnología con latencias altas. Estos satélites usan conectividad en la banda K, lo que da grandes posibilidades, y dicen que va a haber tres tipos de terminales. Uno que es un poquito más grande que una Kindle, y me da posibilidad de tener 100 Mbps. Siempre estamos hablando de usuarios finales. Otros que, una segunda opción es una antena de tierra bastante más grande del usuario, del tamaño de una caja de pizza, eso le gusta decir a mi amigo acá Alejandro, y me da posibilidades de 300, 400 Mbps. Y después, una antena profesional, ya del tamaño de la mesa de un escritorio pequeño, que me daría la posibilidad de tener un TeraVit. Eso serían aplicaciones profesionales para hacer backhaul o celular, o para darle otro tipo de transmisión. Después, los satélites de Starlink funcionan en la banda KU, sin embargo, ahí podemos ver la constelación de los satélites, y vamos a ver cómo se ven desde Tierra en un ratito. Se piensa, a final del despliegue, tener 12.000 satélites. Estamos hablando de 550 kilómetros de altura, y estamos hablando de una latencia de varias decenas de milisegundos. Se puede llegar a 100, pero ellos dicen que en órbita más baja podrían llegar a bastante menos de esos 100 milisegundos. También son implementaciones relativamente rápidas. Una instalación satelital, cuando ya llegas al sitio, puede tardarte alrededor de cuatro horas en que instalas el plato, configuras el modem, y ya en cuatro horas ese sitio remoto puede estar conectado a internet. También es una baja inversión. La implementación de un citrio te sale usualmente menos de 2.000 dólares, que sería relativamente económico si lo comparas en poner una torre en un sitio rural, un área montañosa, o implementar un servicio de fibra óptica en donde tengas que desplegar varios kilómetros de fibra y dar mantenimiento a esa fibra óptica en un sitio bastante rural. Entre los servicios que más se demandan en la región están los servicios de telemedicina para dar consultas en hospitales o centros de salud muy remotos en nuestra región. También para educación, para educación a distancia. En la pandemia estos dos servicios fueron bastante demandados porque la gente no podía desplazarse ya sea a sus escuelas o a los centros de salud para obtener consultas. También para bajo el celular, hay sitios muy remotos en nuestra región, por ejemplo en islas, en comunidades indígenas, en donde la única manera que un operador de telefonía celular pueda brindar servicios a estas regiones sea a través de un bajo el celular con la transmisión a través de una antena satelital. También es últimamente muy demandado en nuestras regiones lo que son los kioscos digitales, los hotspots, para masificar el acceso a internet en las zonas rurales de nuestra región. La región es muy grande, tiene características donde se encuentran zonas montañosas o de difícil acceso, cierras de difícil acceso, regiones insulares donde es muy difícil el despliegue terrestre y grandes desiertos, por ejemplo la Patagonia que compartimos con Chile y las selvas que son realmente densas como el Amazonas y aquí las selvas que se encuentran en esta parte de Centroamérica y del norte de Sudamérica hace que el despliegue terrestre sea muy difícil. Pero hay otra característica fundamental que tiene aparte de la facilidad del despliegue es la resiliencia de los sistemas satelitales frente a catástrofes ambientales como puede ser un terremoto, como puede ser un tsunami, un maremoto. Recuerdo el caso del maremoto que recibió un terremoto que pasó en Chile en el 2010, verano del 2010 y hubo un corte de comunicaciones muy grande yo hablé con los operadores, la gente se quejaba amargamente de no tener comunicaciones, no tanto de no tener electricidad que tampoco la tenían, pero era más importante el verano por lo tanto no era tan indispensable, si bien es indispensable la energía eléctrica pero querían saber cómo estaba el pueblo del lado, cómo estaba el pariente cómo estaba el amigo, cómo estaba el hijo y como acaba de decir Elaine, uno puede ir con los terminales y rápidamente restablecer bastantes comunicaciones muy confiables y muy rápidamente. Así que esta característica fundamental no la tienen otros despliegues terrestres y se tiene que alentar el despliegue de las redes satelitales. Un satélite geoestacionario tiene una vida útil de al menos 15 años. Un satélite de baja altura, porque hay que estar en una proximidad de la atmósfera que hace que haya resistencia del aire, haya desgaste, hay que aplicarle energía por lo tanto la duración es un tercio. Entonces de acá a los próximos años no solamente va a haber la terminación del despliegue sino que va a haber que reponer los satélites que vayan agotando su vida útil. Entonces yo me imagino que no solamente va a ser el recambio sino la mejora, mayor velocidad de procesamiento por lo tanto se va a disminuir aún más la latencia y mejores rehusos de frecuencia con antenas más pequeñas. Y llegamos al punto de las nuevas generaciones, nuevas constelaciones. ¿Va a haber nuevas constelaciones de satélite y alguien no puede responder? Yo le pregunté la UIT y me dijeron que desde el punto de vista de la interferencia hay lugar para tres constelaciones y media de satélites LEO. Ahora, yo también me imagino un par de temas más como es el uso cada vez más frecuente de lo que se llama IoT, Internet de las Cosas. O sea, es ideal los satélites LEO porque Internet de las Cosas da pocos datos y tal vez poco frecuente. Así que con terminales baratas, pequeñas y con poca velocidad es exacto, es perfecto como para tener un desarrollo de ese tipo de cosas. Y el primer desafío que tenemos es las convergencias y las consolidaciones. Si me permites, aclaro qué significa cada una de ellas. Consolidación es que como industria, habían hace tal vez unos dos años diez operadores de satélites. Hoy, de esos diez, quedan seis y la semana pasada se anunció que los dos más grandes se fusionan. Entonces, yo creo que viene una vuelta más, en donde tal vez seremos cuatro. Viene la llegada de compañías que no invertían en el mercado espacial, como lo mencionó Carlos, SpaceX, con su Capital Venture de Starlink y la gente de Amazon, donde tradicionalmente estaban en un mercado absolutamente diferente, están empezando a invertir bastantes billones de dólares en estas megacostelaciones. Eso es una buena señal. Digamos que como industria vamos a evolucionar más rápido para atender esas demandas del mercado. Entonces, la consolidación es una cosa. Después está el avance tecnológico y la convergencia. Y quisiera tal vez mencionar dos temas de la convergencia. La primera de ellas es que el video y el IP van a ir en el mismo camino. Ya hoy cada uno de nosotros, yo creo que ve más video on demand con las plataformas de OTT en su casa que lo que es el video de live. Y yo creo que eso también va a evolucionar en los próximos años, en la próxima década, como lo planteas en tu pregunta. Y hay una sinergia entre nosotros como operadores satelitales con activos en el espacio y los operadores en tierra. Como lo vimos en los diagramas, cada vez más vamos a necesitar interconectar nuestros gateway donde van a aterrizar estas señales de estas megacostelaciones a través de redes MPLS o incluso redes dedicadas de fibra óptica. Eso nos va a ayudar a nosotros como operadores a mejorar la experiencia de usuario y a entregar un servicio de mayor valor. El reto más grande que tenemos como industria es evolucionar en el modelo de negocio. Yo creo que ya la conectividad va a desaparecer, va a ser como respirar, como el agua. Yo creo que van a venir las diferentes capas de valor y estos escenarios son muy importantes porque hay una oportunidad de negocio en los próximos 10 años para todos los que estamos en este foro. Es agregar mucho valor sobre la conectividad, independiente si es satelital, terrestre. Entonces, esa integración, las redes SD-WAN, yo creo que sin duda es algo que va a tomar mucha relevancia en los próximos años.